¡Qué placer como siempre saludarlos! Bienvenidos a esta que también es su cocina. Quiero enviarle un abrazo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a Judit. Miren, tengo acá el celular porque ustedes recuerden que nosotros estamos también en redes sociales arroba somosentucocina. Voy a buscar acá en Instagram una fiel televidente de Entucocina que nos envía allí siempre saludos porque quiero saludarla, enviarle un abrazo muy grande para ella y por supuesto desearle mil bendiciones a ella y a su familia. Judit Olaya que siempre está conectada, que nos escribe muchas gracias, bendiciones, gracias por tan agradable programa. Pues un saludo muy especial para Judit. Y tengo el celular porque hoy quiero iniciar recordándole a ustedes esa tarea, ese compartir que queremos y sobre todo que todos conozcan esa gran familia que somos la familia de Teleamiga. Ustedes obviamente a través de su sintonía, a través de esos mensajes tan bellos, de los abrazos, de esas bendiciones que nos desean, por supuesto que transforman y le aportan a nuestra vida. Pues queremos saber también como nosotros, como la gran familia de Teleamiga, le aporta a su vida. ¿Cómo nos lo puede hacer saber? Muy fácil, toma su celular así, de manera horizontal, coloca modo video o le pide el favor a alguien que le ayude a grabarlo o a grabarla y así nos dice, a mí Teleamiga me aporta o me ha cambiado la vida porque me muestra historias de vida maravillosas, a través de la Eucaristía me acerca a Dios, lo que usted quiera compartirlo. Tiene dos opciones para hacérnoslo saber, publicarlo en sus redes sociales y mencionarnos, o muy fácil y aún más le facilitamos la vida y lo hacemos por usted. Si usted no lo envía, nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales. ¿A dónde nos lo puede enviar? Muy fácil, el WhatsApp que ya están viendo acá en pantalla, 322-845-8232. Graban su video, nos lo envían a ese WhatsApp y nosotros lo publicamos por ustedes y ahí estamos conociendo cómo le aportamos también a su vida, cómo nosotros somos parte importante de su vida porque usted es fundamental en la nuestra. Entonces, ahí estamos juntos muy pendientes de las tareas que hacemos y por supuesto, les recuerdo también nuestro correo electrónico, entucocina.com, allí ustedes nos pueden escribir, compartirnos tips, secretos de cocina, hey Juan, queremos que nos enseñe a preparar o que un día se vayan a una finca y hagan un asado así con mazorca, carne, pues ahí estamos muy pendientes de todos sus comentarios y sugerencias. Hoy un día para ponerle dulce a la vida, para hacerlo sonreír a ustedes y sobre todo para hablar también de esos productos que a lo largo de la historia pues han sido muy importantes para nosotros, el cacao pues que le da género al chocolate, café también, más adelante vamos a estar hablando de esos porque quiero es presentarle a nuestro invitado. Don Mauricio Rodríguez, por favor, venga por acá. Qué placer tenerlos, Mauricio Chocolatería Artesanal. Juan, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Chef en casa también. O sea, eso es por todos los costados ahí que consentimos a los telemigas. Claro que sí. Mauricio, un placer tenerlo acá y sobre todo ponerle dulce, ponerle esa alegría y que definitivamente nos sube el ánimo, nos pone a sonreír cuando comemos algo de dulce. Claro que sí, Juan. Muchas gracias por la invitación, por la invitación de parte de Telamiga y bueno, a tu casa, aquí, para poder, no sé, compartirles hoy, como dice muy bien, algo de dulce, vamos a hacer cosas con chocolate. ¿Qué vamos a hacer, por favor? Mauricio le va contando a nuestros televidentes y por supuesto, mientras yo me coloco también mi delantal, vamos contándole cuáles son los ingredientes que necesitan nuestros televidentes. Claro que sí. Hoy vamos a hacer una deliciosa torta de chocolate, pero sin harina. Ok, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer eso, para las personas celíacas, para las personas que tienen ciertas alergias al trigo, vamos a hacerlo sin ningún tipo de harina. Ok. Entonces, para hacerla vamos a necesitar cuatro ingredientes básicos, muy sencillos, chocolate, mantequilla, azúcar y huevos. Ok, perfecto. Para la decoración vamos a utilizar crema de leche, chocolate y almendras. Estos chocolates los vamos a utilizar, fue algo que hice previamente. Yo quiero hacer una prueba. Voy a ver. No, pues yo tengo que... Así es chocolate. Es chocolate. Yo soy el que le transmite a los televidentes que realmente los productos son de verdad, verdad lo que decimos, por aquello de que a veces hay programas donde dicen, bueno, ya teníamos esto y esto y esto, no, aquí todo es 100% al aire y se va preparando. Sí, el chocolate es chocolate, los huevos también, si deseas probarlos. No, eso no, eso los prego ahorita, la torta, la mantequilla también, no, eso sí, por el olor lo logro identificar. Voy a pasarle a Mauricio un delantal francés. Entonces, esto es para dejar la pestaña levantada, ya le paso, me recibe adelante, hacemos un nudo y bajamos allí la pestaña. Muchas gracias. Voy a dejar por acá nuestro celular para compartirle ahorita los videos a los televidentes y yo diría que manos a la obra. Claro que sí. ¿Qué es lo primero que necesitamos o qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, necesitamos una pequeña olla, una olla mediana. Ok. Le tengo unas de Cuisinart, que son excelentes. Yo diría que esta puede ser. Esta está perfecta. Ok. Uy, uy, uy. Listo. La ponemos al fogón. La ponemos. ¿Qué tanta llama necesitamos? Lo digo porque esta es alta. En esta media, está perfecto. O sea, más o menos... Ahí. Ahí está perfecto. Listo. Entonces, colocamos nuestra olla en el fogón. Bien. ¿Tiene de casualidad una espátula de silicona? Ah, bueno. Tengo estas de palo y por acá tengo también una espátula de silicona. Esto, la de silicona está perfecta. Bien. Entonces, el primer paso, vamos a llevar al fuego la mantequilla y la vamos a hacer que se derrita. Ok. Perfecto. ¿Tiene esta mantequilla alguna característica especial? Es decir, mantequilla criolla, lo que llaman, o margarina. ¿Cuál es la que necesitamos y por qué ese tipo de... Preferimos mantequilla de vaca, de alguna marca reconocida, o mantequilla criolla, en fin. Pero mantequilla, no margarina ni otro tipo de... Exactamente. Ahí ya empiezan algunas cuestiones, digamos, para nuestra salud. Nosotros asimilamos mucho mejor las grasas de la mantequilla que de la margarina. La margarina es la que nos comienzan a tapar las arterias y demás, exactamente. Y la idea es que esta sea una torta, pues, saludable. Vamos incluso a hablar del amigo chocolate, que muchas personas dicen que no se engorda. Sí, es cierto. Y resulta que el chocolate no nos engorda. Los chocolates que no se engordan son aquellos que tienen alto contenido de azúcar. Ok. Este chocolate que tenemos acá es un chocolate colombiano, 100% extraído de cacaos colombianos, con un alto contenido de materia de cacao. ¿A qué me refiero? No sé si de pronto alguna vez hayan visto... ¿A que si yo me como una monedita de estas no me engordo? Exactamente. Ah, bueno, entonces, con el permiso de nuestro... ¿Qué es lo que sucede? Con nuestros chocolates, la mayoría de los que estamos acostumbrados a consumir son chocolates que contienen muchísima azúcar. Estos chocolates colombianos y preparados de manera apropiada tienen alto contenido de cacao y muy poca azúcar. Pero a eso iba. Uno pensaría y uno dice, bueno, este chocolate no tiene azúcar, entonces me sabría amargo, me sabría... No, sabe, como un chocolate de los que sí tienen mucho grado de azúcar. ¿Cómo se hace para lograr ese precisamente que quede prácticamente igual? Bueno, el chocolate colombiano es uno de los chocolates más finos del mundo. La especie nuestra se llama fino de aroma. Y una de sus características, bueno, ya, disculpa, vamos a agregar el chocolate, vamos a apagar el fuego. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos la mantequilla aproximadamente, ¿qué cantidad? Estos son 170 gramos de mantequilla. 170 gramos de mantequilla, fuego medio, lo colocamos a derretir la mantequilla. Exactamente, y 300 gramos de chocolate. Vamos a agregarle 300 gramos de chocolate. Este chocolate... Uy, no me dejo ni uno por ahí. Aquí le tengo uno más, si deseo. No mentiras, es molestándolo porque si no después no podemos preparar la receta. Entonces... Entonces, este chocolate es un chocolate fino de aroma. Esa es la subespecie de que producimos aquí en Colombia. Bueno, también la producimos en Venezuela y en Ecuador. En Colombia producimos el chocolate más fino en esta especie. Hemos ganado muchísimos premios en concursos como en París, en el Salón de Chocolate. Ok. Y este que trajimos hoy es un chocolate que viene desde Santander. De mi tierra. Sí, señor. ¿De Veles? ¿De pronto? No sé exactamente de dónde, desde Santander. Ok. Y es un chocolate que trae un 85% de cacao. Mira qué chévere eso que nos está contando nuestro invitado porque aparte, por supuesto, de enseñarnos a preparar una deliciosa receta, nos está contando para que nos sintamos orgullosos de ser colombianos, de cómo un producto que quizás a veces menospreciamos lo que se produce y se fabrica en nuestro país, ha sido reconocido a nivel internacional. Exactamente. Miren ustedes también cómo el chocolate lo derretimos en la mantequilla. Cómo con el mismo calor que ya había tenido. Si quieres, lo podemos... Eso, acá un poquito. Eso, Mauricio. Perfecto. Exacto. Lo podemos mostrar a nuestros televidentes. Más hacia acá. Eso. Eso. Ahí. Y podemos ver cómo en el calor que ya tenía concentrado nuestra mantequilla y, por supuesto, la olla de cocinar que también conserva muy bien el calor, hace que el chocolate se derrita solo sin necesidad de prenderle o tenerle calor. Exactamente. Además que el chocolate es muy sensible al calor. Ok. Si lo elevamos demasiado, se nos quema muy fácilmente. Se vuelven grumos. Sí, se quema literalmente, se vuelven unos grumos que nadie deshace. Ok, perfecto. Entonces... Vamos a emitir un bowl, por favor. Ok, tenemos por acá un bowl. Listo. Entonces, vamos a llevar ahora esto al bowl. Ah, bueno. Otra cosa. Esto, si quieren, lo pueden hacer en una batidora. Ok. O lo pueden hacer de forma manual. Ok. Es tan sencillo que hoy lo vamos a hacer de manera manual. ¿No? De forma manual para que de pronto nuestros televidentes no dicen, ay, pero yo no tengo batidora, entonces no puedo hacer la receta. No, señora. Usted tranquila que acá pensamos absolutamente en todo. Y por eso, pues también, Mauriz, de Mauriz Chocolatería y Chef en tu casa, nos está enseñando a prepararlo de forma manual. Exactamente. Y ya más adelante vamos a hablar precisamente de ese generar empresa y, por supuesto, de Mauriz Chocolatería. Bueno, ahora, la verdad no me gusta desperdiciar... A mí tampoco. Una gota de chocolate. A mí tampoco. Muy bien. Mira. Ahora, vamos a vertir acá 50 gramos de azúcar. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Esta es azúcar normal. Azúcar normal. Encontramos en el mercado. Si ustedes quieren cambiarlo por azúcar morena. Morena, por ejemplo. Sientas en libertad. Estevia también. Ok. El endulzante que la persona prefiere. Exactamente. Ok. Digamos que la stevia, para mí, puede ser a veces un poco... Aumentar un poco las notas amargas que tiene el cacao. Por lo tanto, prefiero utilizar el azúcar. Ok. Entonces, vamos a mezclarlo para tratar de que el calor que todavía tenemos acá... Vamos a quedarnos mezclándolo. Y al regresar, porque vamos a ir a nuestra primera pausa, continuamos con la receta y seguimos explicándole a los televidentes qué fue lo que hicimos o lo que continúa. No se despeguen de ustedes. Vayan, graben ese video rápido. Nos lo envían ahí. 322-845-8232. Y ya nos vemos acá en En Tu Cocina. Regresamos a En Tu Cocina. Esperamos ahí los videos, como les habíamos dicho. Y acá continuamos. Entonces, la mantequilla la derretimos, para irles recordando a nuestros televidentes. Apagamos, una vez estaba totalmente fundida. Agregamos nuestras pastillas, los 300 gramos de chocolate. Y acá le agregamos el azúcar, ya sea un endulzante natural o el endulzante, el azúcar morena, el azúcar refinada, la que nosotros queremos. La que desee. Exactamente. ¿Miel, podríamos decir? ¿Panela? Sí. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Listo. Y lo estamos mezclando bien. Estamos mezclando muy bien para tratar de deshacer los granitos del azúcar. Con un batidor manual, muy relajado. Con un batidor manual. Si quisiéramos, podríamos llevarlo a la batidora, ponerlo en una velocidad baja en la batidora, porque no requerimos una velocidad muy alta. Ok. Y ya, o sea, no necesitamos de más. Listo. Nosotros ya pusimos a precalentar el horno, máxima temperatura, y lo que elegimos es lo que siempre les decimos, que el calor dé tanto en la parte superior como en la parte inferior, para que se cocine de una forma más pareja. Exactamente. Entonces, tenemos esto aquí listo. Ahora vamos a pasar a los huevos. Ok. Recuerden que esta es una torta de chocolate sin harina. Sí. Para que lo tengan ahí en cuenta. Los huevos son los que nos van a hacer que la torta crezca y se compacte. Básicamente es eso. Entonces, vamos a lavar los huevos. Es muy importante hacerlo siempre, antes de cualquier preparación. Ok, perfecto. Entonces, vamos a lavar los huevos. Yo le voy recordando a nuestros televidentes, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico antes de cualquier cosa, en tu cocina, arroba teleamiga.com. Y nuestras redes sociales, arroba somosentucocina. Así de fácil ustedes nos encuentran en las redes sociales, Twitter e Instagram principalmente. Y así de fácil también nos empieza ya a compartir sus mensajes, sus comentarios, saludos también que quieran que enviemos. Hagámoslo. Tranquilo, Mauricio. Le doy paso a nuestro chef. Mauricio es estudio chef, es gastronomía. Sí, exactamente. ¿Por qué gastronomía? ¿Qué tiene de especial la gastronomía? Guau, es una pasión, de verdad, poder cocinar algo a una persona y que esa persona, no sé, disfrute, que incluso que lo que uno le prepare le traiga recuerdos, le genere. ¿Se transmiten sentimientos a través de la comida? Claro que sí, siempre se transmiten sentimientos. Es más, si yo estoy triste a la hora de cocinar, muy seguramente mi cocina... Esa torta no crecería. No crecería o no vas a averiguar o en fin. Pero si estoy feliz, la persona va a sentir esa felicidad y al probarla va a decir, qué rico. Y eso creo que es lo que mejor para uno como chef es eso. Yo creo que incluso, a menos que uno no lo necesitara, le pagaran con una sonrisa y con unas gracias, yo creo que eso alimenta muchísimo. Ok, qué chévere. Vamos a seguir conociendo también eso. ¿Por qué lavamos los huevos? Porque, pues, obviamente, a pesar de que, bueno, han tenido pronto... No, y a pesar de que vamos a usarlo por dentro, mucha gente diría, pues, ¿para qué lavo la cáscara? Lo que pasa es que al momento de yo abrirla y hacer esto, puedo estar contaminando. Ok, perfecto. Y ahí podemos tener problemas de salmonella, etc. Ok, listo. Otra cosa importante que podemos tener en cuenta al momento de usar los huevos es cuando los llevamos a... Al agua. Vamos a hacer una prueba. Ajá. Entonces, estos yo ya hice la prueba, pero los llevamos a una... Ah, sí, algo escuchado que si se hunde el huevo está vencido. ¿Cómo es esa prueba? No, si flota el huevo, no sirve. Ok, toma uno un vaso, toma uno un vaso con agua, coloca el huevo. Exacto. Si flota, el huevo está... Mal. No lo consuma mejor. Exacto. Si se va al fondo, perfecto. Perfecto. Y si está en la mitad, es como cómaselo ya antes de que se vaya a la parte superior. Pues, si se está en la mitad, mejor no lo consuma. Ok, perfecto. Eso implica que ya no está siendo tan fresco. Ok, perfecto. Entonces, mejor no. Aquí esta parte, entonces vamos a llevar cada huevo. Hay personas que también lo golpean con el cuchillo, eso es entre gustos. Hay personas que los abren con una sola mano, pero bueno, vamos a ir haciéndolo acá así y vamos a ir poniendo un huevo y mezclándolo. O sea, de uno en uno, entonces vamos a hacer algo. De uno en uno, exactamente. Yo me voy a lavar las manos para poder ir allí, agregando los huevos y vamos trabajando en conjunto. Perfecto, me parece muy bien. Listo. O con esta. Si lo hacemos en batidora, exactamente lo mismo. Vamos batiendo a muy baja velocidad y añadiendo de un huevito en un huevito. ¿Por qué de uno en uno? Eso es lo que va a permitir que crezca, que se compacte, a que si los agregamos todo. Vamos a ir haciendo que la mezcla vaya cambiando, porque se van dando cuenta que va cambiando de densidad de manera lenta. Si lo hacemos de una sola vez, digamos que no se va a obtener una mezcla tan homogénea, tan, mira, vas pesando inmediatamente. Ok, sí. Va cambiando. Un secreto y un tipsito, ya que estamos acá con los huevos. Mi abuela nos decía, hace rato no se lo compartía a los televidentes, usaban las cáscaras de huevo. Uno, las dejaban secar y las trituraban como abono para las plantas. Y dos, esta clarita que queda acá, lo que hacían era untarla y a los bebés en las corvas, que es la parte de atrás de la rodilla, le agregaban o le untaban eso para que le diera fuerza y caminaran más rápido. Vea pues. Secretos de la abuela, definitivamente. Vamos aprendiendo acá. Ay, ay, ay. Por ejemplo, si cayera ese pedazo de cáscara, pues ya lo lavamos, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Ojo, no lavar los huevos tan pronto llegan del supermercado y guardarlos así en la nevera. Cuando uno lava los huevos, ellos pierden una capa, una película que los protege. Ok. Y esa capa los protege, por ejemplo, de la absorción de olores. Si yo los meto a la nevera, pues, lavados, van a absorber todos esos olores. Entonces, los guardamos tal cual y cuando los vamos a usar, es cuando les pegamos su lavadita. Exactamente. O hagamos allí los huevos. Exacto. Bueno, esto ya estuvo. Ok, ahí estamos viendo la consistencia. Aquí queda así. Miren ustedes cómo fue espeseando nuestro chocolate que estaba totalmente líquido. Cambió totalmente de densidad. Ok. Ahora lo vamos a llevar a un molde. Ok, perfecto. El molde que tenemos acá. El molde exactamente. Que estaba preparado. Sí, tiene acá algo. Bueno, ese algo vamos a explicarle. Vamos a explicarle. Porque la primera vez que veo realmente esta cinta. Bueno, esa cinta está un poco quemada. Ajá. Porque siempre la uso. Se lleva al horno. Se lleva al horno. Entonces se quema. Ok. Para evitar que se queme tanto, la mojamos un poco. Ok. La intención es empaparla un poco antes de ponerla en el molde. Ok. Y esto, ¿qué nos va a hacer? Va a ser, nos va a ayudar a que la torta crezca de manera pareja. Ok. A veces las tortas nos crecen desmedidamente en el centro. Ajá. Y se abre. Y esto ayuda, ¿sí? Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda de artículos para pastelería, básicamente. Y aquí, digamos. ¿Y cómo se llama? ¿Cinta para horneo? Yo creo que sí, de tener ese nombre o algo así. La verdad, el nombre exacto, no sé. La compré un día y porque la vi allí puesta y listo. Ok, perfecto. Y pues el color es porque obviamente la estamos colocando constantemente en el horno, pues también se va. A pesar de que se moja. Se va. Se seca y se va quemando poco a poco. Entonces, la ponemos por ahí más o menos a la altura de la mitad del molde. Del molde. Con eso, ahí nos ayuda con el crecimiento. Si quieren hacer una torta más alta, simplemente pues duplicamos. Las cantidades. Las cantidades. Y llevamos al horno aproximadamente esta cantidad. La vamos a dejar media hora. Ok, listo. Perfecto. Si lo vamos a hacer el doble, dejarla unos 50 minutos aproximadamente. Listo. Sigue los mismos consejos de cualquier torta. Ajá. Voy a irlo acomodando de una vez porque estábamos allí en el máximo. Voy a dejarle aproximadamente 180 grados. Listo. Exacto. Entonces, vamos a dejarlo ahí y listo. Ah, un poquito de aceite, por favor. Puede ser de... Oliva o vegetal. Vegetal, por favor. Ok. Un poquito de aceite vegetal. Mauricio, ese solo... Ah, listo. Ok. Aquí lo vamos a hacer... Muy poquito. Ok. Yo le recibo a moverse por acá el aceite. Y sobre todo en los bordes vamos a hacer... Para que no se nos pegue. Para que no se nos vaya a pegar. Generalmente en las tortas uno también les añade harina en este punto. Entonces, pues, ya que la torta no lleva harina, pues, no vamos a ponerle harina en esta parte porque, pues, no tendría sentido. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo con una pequeña servilleta como para no ensuciarnos los dedos, pero, pues, yo no le tengo miedo, la verdad, a ensuciarme. Ok, perfecto. En la cocina uno debe estar generalmente con una mano siempre limpia y con la otra ensuciarse y trabajar. Ahí estábamos viendo ahorita, bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Porque quiero que hablemos de algo que estábamos viendo ahí en la parte de atrás ahorita, los productos de Mauricio. Ok, vamos a agregar nuestra mezcla en el molde. Ok. Y eso. De alguna manera, entonces, yo lo puedo ir haciendo y si quiere vamos a irle contando a nuestros televidentes. Ahí estábamos viendo ahorita que Pito, uno de nuestros camarógrafos, nos estaba ayudando mostrándonos esos chocolates. Mauricio, chocolatería artesanal sobre todo. Sí, 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 sí. Hablemos de esta idea de negocio, ¿cómo nace? ¿Fue en la universidad o cómo fue que dijo un día, oiga, quiero montar una idea de negocio ligada con el chocolate? Bueno, todo empezó cuando inicié una idea con una amiga de hacer cupcakes. Ok. Y nos topamos con el chocolate. Empezamos a aprender un poco de manera intuitiva sobre el chocolate y después me di cuenta que necesitaba aprender realmente, estudiar para poder manejar cómo se debería este producto. Así fue como ingresé a la universidad y allí, pues, me terminé de enamorar del chocolate. Le damos unos pequeños golpecitos para emparejar. Ok. Sacar el aire. No nos interesa que tenga aire en este caso. No es una torta que vaya a crecer demasiado, que vaya a subir. Y bueno. Y la llevamos ya al horno. Ya la podemos llevar al horno. La llevo al horno y vamos contándole a nuestros televidentes. Pero al regresar, vamos a irnos a nuestra segunda pausa y ahorita vamos a hablar de cuál fue ese primer producto y sobre todo vamos a mostrarle a los televidentes ese portafolio de productos porque me quiero llevar por acá uno, por ejemplo. Miren ustedes. Con esta delicia a la que vamos a hablar ahorita al regresar, vamos a irnos a nuestra segunda pausa en En Tu Cocina y por supuesto darle todos los datos de Mauriz. Ya volvemos. Ya regresamos a En Tu Cocina, recuerden 322-845-8232. Ese es el número del WhatsApp al que ustedes pueden compartirnos los videos contándonos cómo Teleamica ha transformado, qué le ha aportado nuestro canal a su vida. Si usted no quiere compartirlo a través de las redes sociales, tranquilo, tranquila que nosotros lo hacemos por ustedes. Lo graban así en forma horizontal el celular para que sea mejor la visibilidad por supuesto y nos lo comparte a través del 322-845-8232 y nosotros lo publicamos por ustedes para que todos nos demos cuenta qué tan grande es nuestra gran familia y sobre todo cómo le aportamos a su vida. Ya colocamos nuestra torta allí en el horno, 175-180 grados. Vamos a ir adelantando lo que es la cobertura para esta torta de chocolate y vamos a hablar de esta línea. Voy a traerla de paso porque estos chocolates se ven deliciosos. Por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen estos chocolates? Por ejemplo, ¿cómo se logran esos colores? Bueno, esos colores se logran con manteca de cacao y utilizamos colorantes vegetales liposolubles, o sea que se pueden mezclar con aceites. Acá está la bandera de Colombia. Este, por ejemplo, es de café. Está relleno de café. Ah, ¿tienen rellenos? Están rellenos, exactamente. Tienen rellenos diferentes. Hay de frutas, hay de frutos secos, de licores. Y algunos, como este de Colombia, también tenemos algunos exclusivos, como el de jalea de guayaba, el de arroz de leche, que bueno, han sido creaciones, el de romero, el de albahaca. Voy a ponerlos atrás porque si no me los voy a comer todos. Y si no deja espacio para la torta. ¿Dónde encontramos, dónde podemos mandar a hacer estos productos? Bueno, a mí me pueden contactar a través de mi página web, www.elchefmorise.com o del WhatsApp en el 311-452-5163. Ok, perfecto. Y ahí se cumplen todos los deseos chocolateros que tengan nuestros televidentes. Sí, exactamente. Podemos incluso crear cosas personalizadas. Ok, por ejemplo, si yo tengo el matrimonio de mi mejor amiga y quiero regalarle unos recordatorios en chocolate, podemos también mandarlos a hacer por nosotros. Podemos hacer cosas. Perfecto. Entonces, miren ustedes también lo chévere que tiene este programa. Lo que nos gusta es compartirle a todos ustedes precisamente esa pasión de emprendimiento. Cómo a través de algo como el chocolate, que ya lo mencionábamos, muchas personas como que no apoyamos lo nuestro, pues se puede pensar también en una idea de negocio y convertirlo en una fuente de ingreso. ¿Qué necesitamos para la cobertura como tal de la torta? Para la cobertura vamos a utilizar nuevamente chocolate y crema de leche. Vamos a hacer una preparación básica de la chocolatería que se llama ganache de chocolate. Para la cual necesitamos una olla un poco más pequeña de la que utilizamos ahora. Voy a traerla. Me gusta mucho que vayamos a preparar un ganache de chocolate. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a comprar una torta o ve quizás programas ya muy especializados en repostería. Por ejemplo, el desafío de Bodhi, que es un pastelero muy importante a nivel internacional. Y le dicen, no, no, esa torta es con ganache de chocolate. Y uno dice, uy, Dios mío, eso nunca lo voy a poder preparar. Yo, eso suena muy sofisticado, eso suena muy técnico y muy complicado. Pues no, hoy les vamos a demostrar que el ganache de chocolate lo puede preparar usted en su casa. Y es absolutamente sencillo. Ok. Para una ganache vamos a utilizar crema de leche y chocolate. Ok. En las mismas proporciones. Es decir, si aquí utilizamos 100 gramos, aquí vamos a usar 100 gramos. Aquí también van 100 gramos de chocolate. Sí. Eso es para una ganache básica. De pronto a veces uno necesita cambiar un poco para alguna preparación, pero esto es lo básico. ¿De dónde viene el término? ¿Qué significa el término ganache? Bueno, eso es un término francés que incluso tiene un origen raro y es, ganache es como tonto. Ok. ¿Sí? Realmente, nace como muchas de las cosas. Como algo sencillo, fácil. No, fue un error que cometió un ayudante de un gran pastelero. Ok. Se le cayó el chocolate sobre una crema de leche y el chef le gritó ganache. O sea, como tonto. Como inútil o algo así. Sí, exactamente. Y se dieron cuenta que había quedado un chocolate cremoso que podían utilizar para muchas otras cosas y de ahí nació la ganache. Y él fue ascendido de auxiliar a chef estrella de ese restaurante. Muy seguramente. Esas historias que también conocemos acá. Entonces, 100 gramos de crema de leche e igual porcentaje, igual cantidad de chocolate en este caso. Exacto, sí. Entonces, vamos a llevarlo al fuego. Igual de lo que hicimos ahora, un fuego medio inicialmente. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestra mantequilla hace un momento. Ok. Vamos a hacerlo ahora. Agregamos entonces la crema de leche a nuestra olla. Exactamente. En este caso, ollas de cocinar que se las recomiendo, Mauri. Son excelentes porque conservan muy bien el calor, hacen que todo sea parejo, no se calienta. Súper fácil. Están muy, muy bonitos. Yo voy a, creo que salir de aquí a comprar. Por favor. Dice allá, las vi en tu cocina. No solamente las ollas, sino vi unas cosas. La batidora, la licuadora. La cafetera me enamoró. La cafetera que ya la vamos a estrenar ahorita y con café en grano que tenemos. Y ahí viene el otro tema interesante y es que el café tenemos, el país cafetero. Y conocemos muy poco de nuestro café. Es cierto, es cierto. Y con el chocolate, pues ni qué decir. Mi intención es realmente llegar a las personas para que conozcan más del cacao, del chocolate y a la par del café. Porque me parece que son una, son como primos. O sea, vamos a comer hoy torta de chocolate y la vamos a acompañar con un tintico. Con un tintico, exactamente. Mejor combinación imposible. No hay mejor combinación para el chocolate que el café. Son como primas, aunque no se parezcan en nada las matas, comparten muchísimas y comparten muchísimas cosas químicamente. Ah, ok. Es muy curioso. El chocolate tiene cafeína y la teodromina. Que es el compuesto principal que tiene el chocolate. Que, bueno, además tiene un nombre hermosísimo. Teodromina. Viene el nombre científico del chocolate. Bueno, esto ya hirvió, entonces vamos a apagar igual que el anterior. Aquí podemos hacer dos cosas. O vertir el chocolate en la crema de leche o la crema de leche al chocolate. Vamos a hacerlo de esta manera. Y el chocolate, en su nombre científico, el cacao, mentiras, es teobromina, es teobroma cacao. Eso significa alimento de dioses. Teo, teobroma es el alimento de los dioses. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene este maravilloso alimento. Alimento. Bueno, aquí estamos viendo también cómo el chocolate se empieza también a fundir, a derretir, podríamos decirlo. Exacto, sí. Sí, sí. Y yo quiero ir a ver también la torta, cómo va mientras tanto. Huele delicioso. Aquí vamos mezclando hasta que se funda completamente. Vemos cómo va cambiando el color. Va siendo una crema de leche a chocolatada. Exactamente. Y después va a ser un chocolate cremoso. ¿Qué es lo mejor de crear empresa, de generar emprendimiento, Mauricio? Yo creo que la satisfacción de, es como un hijo, es como el verlo crecer, es como esas cosas de que a veces uno se decepciona y carambas, todo el mundo. Es difícil crear empresa porque hay muchas personas que le dicen, no, no, eso no le va a funcionar, no, eso no, es que la plata, no, es que ya hay de eso en el mercado. Lo primero que uno tiene que hacer es taparse los oídos ante esos comentarios. Ok. Ser terco. Como Shakira, ciegos, sordos y mudos, como una canción muy reconocida. Ser terco. No decepcionarse por nada porque es un camino bien, bien difícil, bien arduo, no es sencillo, más aún en este país. Pero, pero bueno, hay personas y hay estamentos incluso del gobierno que ayudan a crear empresa. Entonces, bueno, aquí vemos que ya, ya se incorporaron las dos, la crema de leche y el chocolate. Entonces, aquí ya tenemos una ganache. En este punto es como el ideal para poderlo verter sobre nuestra torta. Entonces, pues, podemos esperar a que salga y eso. O, si prefiere, por la magia de televisión, nosotros ya tenemos una lista. Sí, perfecto. Mientras estaba allí nuestra torta en el horno, entonces voy a traerla para ir adelantando nuestros pasos. Esta por acá. Listo. Listo. Perfecto. Como vemos, no es una torta que crezca demasiado porque no le hemos agregado ni levadura, ni polvo de hornear, ni absolutamente ninguna de estas cosas. Es una torta bastante rústica, aunque pues el sabor ahorita vamos a mirar. Simplemente le ponemos nuestra ganache sobre la torta. Así es. Agua. Sucia. Se nos vaya a caer por ahí. Y, ¿sí está bien? ¿sí está? Así de fácil está. Miren ustedes cómo es de fácil cubrir la torta como tal. Y ahorita en nuestro cuarto bloque vamos a preparar nuestro café para acompañar la torta. Vamos a dejar que caiga de pronto por los lados un poco así de forma irregular. Yo creería que aquí podemos. Si queremos ser más prolijos en la preparación, pues podemos hacer que quede... Ya depende del gusto de cada persona. Sí, exactamente. ¿Se ve como bonito cuando caen las gotas por los lados? Cuando caen las gotas, a mí también me parece que se ve muy bonito. O si queremos hacer que quede bien esparcido, que no se vea parte de la torta, sino que quede muy bien cubierta, también lo podemos hacer. Digamos que eso va a gusto del comensal y del que la vaya a hacer. No es la torta que vayamos a dejar absolutamente impecable. No, es una torta rústica. Vamos a quedarnos acá terminando de esparcir nuestro ganache, que ya supimos cómo se elabora y de dónde nació precisamente su nombre. Como de un error, nació pues algo tan maravilloso en la pastelería. Y al regresar vamos ya a decorarla, a preparar nuestro café para estrenar nuestra cafetera de Cuisinart y por supuesto a probar y a deleitarnos. Ya volvemos. Regresamos ya a la parte final. Vamos a estrenar nuestra cafetera de Cuisinart, que también es súper práctica. Entonces vamos a agregarle acá café en grano. ¿Salió volando? Ahí está. Listo. Vamos a taparlo. Asegurar acá esto. Listo. La tapamos. Le agregamos el agua. Acá tiene un medidor para saber más o menos cuántas tazas queremos. Entonces voy a agregarle por este lado. Acá, mire. Vamos viendo. Ahí ya va llegando a cuatro. Voy a agregarle otro poquito para completar las seis tazas de agua, nuestra agua de filtro. Esta cafetera es súper fácil porque le facilita a ustedes la vida. Ya no nos tenemos que preocupar tanto a la hora de preparar el café y más el café de grano. ¿Qué tiene de especial la preparación del café de grano, Mauricio, que es experto? Bueno, el café de grano, cuando recién se muele, se guardan todas sus propiedades organolépticas. Es decir, aromas, fragancias y sabores. Así que vamos a obtener un café maravilloso. Agregarle acá un poquito más de café. He hecho más fácil así para no regalarlo. Sí, 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 sí. Muy bien. Y aquí otro poquito. La ñapa. Como queríamos traerse al rito. Listo. Como colocamos allá agua para seis tazas, vamos acá en el tablero también a elegir las seis tazas. ¿Qué tan recomendable? Para acompañar esta torta, ¿qué tan intenso lo necesitamos? ¿Suave, medio o intenso? También depende mucho del gusto. A mí me encantaría fuerte, pero yo creo que pongámoslo en medio para que todos podamos disfrutarlo. Este control, que es el que nos da la intensidad, acá. Ese, si dejamos una sola rayita, quiere decir que es suave. Dos es mediano, ahí. Y ya es simplemente darle. Y en un minuto veintisiete segundos va a estar nuestro. Guau, quiero una de estas. Así de fácil. Cuisinart, siempre facilitándonos la vida. Me voy a llevar eso. Necesito una de estas. Bueno, en Cuisinart la encuentra. Mientras está nuestro café, ¿qué sigue con la decoración de nuestras tortas? Y yo voy a ir colocando en nuestra mesa cucharitas para ahorita degustar. Bueno, vamos a simplemente, yo traje unas tabletas de chocolate decoradas con un poco de arte. Y vamos a ponerle, no sé, vamos a jugar un poco. Vamos a poner una por acá. Las almendras van muy bien con este tipo de tortas. Entonces, podríamos poner algo así. No sé, eso va de pronto a gusto de cada quien. Incluso si ustedes desean agregarle a la masa de la torta almendras, nueces, maní, lo que ustedes quieran de frutos secos, también lo pueden hacer y les queda delicioso. No, yo creo que así ya quedó bonita. Sería recargarla mucho poniéndole otra tableta. No sé, me parece que con esta ya queda... Podríamos agregarle de pronto una que otra almendra. Bueno, sí, sí, sí. Por acá. Ahí está nuestra cafetera que nos muestra que ya está listo. Igual, como estas están en láminas, se pueden hacer de pronto algún tipo de flor, figuras como tal, con nuestras almendras. Podríamos jugar a hacer florecitas o algo así por el estilo. Mira, ahí ya. Esto huele delicioso. Ya está cayendo el café y ahí pues estamos viendo el vapor por el calor. El aroma ya me está llegando hasta acá y bueno, ya... Voy alistando nuestros pocillos también. Ya estoy salivando aquí de probar esta torta con ese café. Nada. Podemos hacer este tipo de cosas, jugar, ponerle frutas, por ejemplo. Cerezas. Ok. Podría ser para darle algo de color, en fin. Pepitas de colores a los niños que les encanta. Lo que cada uno quiera y tenga a su disposición. La verdad es que la idea de esta torta es eso, que sea muy fácil, que sea sencillo, que... Yo voy a tomarle una fotografía a la torta, la voy a girar un poquito hacia este lado, eso, antes de que la apartamos, porque la tenemos que servir, por supuesto, e ir allí a la mesa. Entonces, una acá, otra hacia acá y no sé si podríamos decirla partiendo, mientras nuestro café ya no demora en estar. Igual ya vemos acá que bajó dos tazas, ya dos tazas que han pasado allá, convertidas en café. Wow. Recordémosle a los televidentes, Mauricio, dónde encontramos, cómo podemos contactar a Mauricio y sobre todo, aparte del chocolate, ¿hay también algún servicio chef asado o algo así? Claro que sí, chef a domicilio, si ustedes quieren en su casa que vaya a cocinar para ustedes una cena, un evento, un asado, clases, si desean aprender a hacer tortas, una lasaña o sea lo que quieran, podemos hacer un grupo y hacer clases. Entonces, catas de vino también, acompañar esto con un buen vino también es una buena opción, es más, si ustedes lo desean probar con un vino, una especie de vinos que se llaman Let Harvest o Cosecha Tardía, van perfecto con este tipo de torta. Entonces, y me pueden encontrar en www.elchefmaurice.com o en mi WhatsApp 311-452-5163. Entonces, en las redes sociales también me vayan como el chef Mauricio. Ok, Mauricio, miren ustedes acá, como lo han visto, Mauricio, así se escribe, precisamente, si quiere Mauricio, se queda ahí quieto para que ahorita, eso nos tomen bien el nombre, Mauricio, así es como se debe escribir. Exacto. Mauricio, y ya estamos a dos tazas de nuestro delicioso café de grano, preparado y con cuisinar para poderlo servir y no sé si podemos ir porcionando la torta. Entonces, me voy con un cuchillo, precisamente de cuisinar, de sierra, que facilita, y voy por nuestros pocillos. Como es cuadrada, pues vamos a sacar porciones cuadradas, vamos a hacerlas un poco generosas. Sí, por favor. Eso sí lo agradeceré. Yo sé, yo sé. Y una espatulita o algo así tenemos. Igual tenemos esta también. Ah, perfecto, esta está. La espatula para poderlo servir ahí. Recuerden, hoy aprendimos a hacer una torta de chocolate sin ningún tipo de harina, simplemente los huevos y, por supuesto, también el ganache. Ese de decoración o ese nombre que de pronto nos puede sonar complicado, pues hoy lo aprendimos a preparar acá. Listo. Tenemos, esperamos, nuestro delicioso café. Sí, el agua ya se acabó acá, ya se ve que no. Miren ustedes también el medidor, Andrés, que está allí en la cámara, ¿sí me ayuda? Antes habíamos visto que estaba en seis, que le habíamos agregado agua para seis. Ya está en cero, en el nivel mínimo, y estamos esperando hasta que termine de procesar nuestro café. Ok, que huele delicioso. Sí, sí, ya me tiene ansioso de poderlo probar. Ok, perfecto. Ahí estamos, recuerden entonces nuestras redes sociales. Mauriz, vetele amiga. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta del canal? Este programa. Ok, ¿por qué? Porque aprendo cosas. Listo, entonces vamos a hacer algo acá de una vez mientras está nuestro café. Yo voy a hacerle un video, como los videos que queremos que ustedes nos compartan. Muy fácil, cuando yo le avise, me dice cómo le ha aportado, qué le aporta Teleamiga a su vida, y lo compartimos de una vez en redes sociales. Perfecto. Entonces, coloquemos acá en modo video, voy a acercarlo acá un poco más, más centrado, y, espérame, le subamos el volumen. Hola, bueno, a mí Teleamiga me ha aportado mucho conocimiento. Viendo el programa en tu casa, en tu cocina, perdón, he aprendido muchos trucos de cocina, he aprendido a hacer nuevas preparaciones, y he aprendido a mezclar nuevos ingredientes que antes, pues, no conocía incluso. Eso creo que ha sido el principal aporte de este canal a mi vida. Muchas gracias a Teleamiga. Listo, perfecto, ahí está. Así de fácil es como ustedes pueden precisamente compartirnos los videos. Mauricio, como yo lo tengo, él dijo, ¿lo puedo subir de una vez a las redes sociales? Claro. Listo. Así nosotros también les facilitamos a usted la vida. Si no quiere subirlo, usted tiene muchas complicaciones o quizás muchas obligaciones, pues, nos lo envía a través de la línea de WhatsApp, que ya van a ver acá en minutos, y nosotros lo compartimos por ustedes en las redes sociales. ¿Cuál es el WhatsApp? 322-845-8232. Así de sencillo, y ahí lo están viendo ustedes acá en la parte inferior de la pantalla. Acá de su televisor. Bueno, este. Ahí está, la idea es esa. 322-845-8232. Lo grabo así como hicimos con Mauricio. Y vamos a... Yo creo que eso ya está. Sí, eso. Sí, yo... No sé si nuestro café ya estará. Siento que ya quedó listo. Yo creería que sí. Pero no va a ser un día. Ya quedó listo. 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 Vamos acá. Y nos vamos nosotros a nuestra mesa. Voy llevando este por acá. Llevo la torta. Mauricio me ayuda con la torta. Y voy por el celular nuevamente para tomar una fotografía y compartir con nuestros televidentes. A través de nuestras redes sociales. Arroba somos en tu cocina. Así de fácil nos encuentran ustedes. Y por supuesto, amo Mauricio que ahí estamos viendo los datos de él en nuestra mesa. Que hoy nos enseñó a preparar este delicioso plato. Esta torta súper fácil, súper práctica. Y sobre todo, ese complicado término del ganache. De dónde surgió y sobre todo, cómo lo preparamos. Bueno, Mauricio, probemos esta torta. Entonces, si quiere usted, prueba el café. Yo pruebo la torta. Mmm, qué buen café. Mmm. El café está delicioso. Espérame. No, señores. Nos vemos mañana como siempre en tu cocina. Gracias como siempre por dejarnos ingresar a sus hogares de 11 de la mañana a 12 del día. Yo me sigo, me quedo acá a seguir comiéndome esta torta porque está. Salud. Mauricio, gracias. Pues mucho gusto. Está delicioso. Prepárenla en su casa. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias!